El proceso este de actualización del plan se da de manera paralela a un proceso de evaluación de la universidad. Se están haciendo también un trabajo de entrevistas, encuestas, análisis documental, análisis de informes de distintas áreas para ir evaluando algunas funciones y avances de la universidad en relación al plan institucional anterior. En ese sentido ya hay algunas aproximaciones, algunas hipótesis interpretativas en relación a algunas valoraciones. Creemos que en estos años, del año 2007 hasta la actualidad, la universidad ha avanzado, por ejemplo, en relación al compromiso social. Falta mucho todavía para avanzar, pero ha habido avances como, por ejemplo, la creación del consejo social, una reforma de ciencia y técnica que se plantea fundamentalmente un conocimiento, la producción de conocimiento, también no solamente conocimiento, digamos, con objetivos teóricos de generación de conocimiento nuevo en relación a las disciplinas, sino también un conocimiento orientado a coachubar a la resolución de problemáticas sociales. Se ha planteado también y tiene avances interesantes el proyecto de prácticas sociocomunitarias. O sea, que en realidad creemos que hay avances en relación a estos aspectos. Lo que parecería, en estos primeros avances evaluativos, que sigue siendo una deuda, es, por ejemplo, la actualización de los planes de estudio. La reforma en relación a, es decir, ofertas curriculares adaptadas a los cambios profesionales, en los cambios económicos, en los cambios inclusive epistemológicos que se van generando, y la necesidad de armar nuevos formatos curriculares.